Buenas tardes, estimados participantes de la materia Derecho Administrativo 2. Mi nombre es David Colina y soy el facilitador eh encargado de suministrarles todo todo la el apoyo para llevar a buen término de esta materia. El derecho administrativo ya ustedes deben haber accedido a algunos contenidos del mismo en la materia anterior y pero podemos dar la primera visión de ellos que es el derecho administrativo yo lo resumo de una forma muy sencilla el derecho administrativo es el derecho del poder el derecho que regula el ejercicio político administrativo del poder y entonces eh eh al pensar en cómo es el el derecho que va a regular el poder vamos a estudiar entonces las los parámetros que tiene el poder público la función administrativa para expresarse que deben ser unos parámetros eh regulares eh normados por el derecho eh y que deben estar sustentados en un conjunto de garantías para los administrados entonces en esta en esta materia vamos a ver un tema exageradamente fundamental y no no creo que sea exagerado lo que he dicho porque vamos a ver el procedimiento administrativo previsto en la ley orgánica de procedimientos administrativos el procedimiento administrativo genérico que establece cómo la administración va a realizar todos los trámites necesarios para poder manifestar su voluntad a través de un acto administrativo y vamos a ver todas las fases de ese procedimiento administrativo y todas las garantías que deben estar que deben que son inherentes a ese procedimiento y que deben hacerse valer so pena de incurrir en nulidades de los actos administrativos finales eh en esta materia también vamos a tener una revisión de la actividad administrativa que ya ustedes deben conocer sobre ella pero la actividad administrativa la idea relacionada con las diversas especies de actividad administrativa a título de ejemplo la actividad de servicio público la actividad planificadora la actividad administrativa regulatoria y por ejemplo también la actividad servicio de administrativa con forma de derecho público que la hay y es muy importante vamos a revisar otro aspecto fundamental en el derecho administrativo que es el tema de la competencia es decir las atribuciones que corresponden a los diversos órganos y entes del estado venezolano en ejercicio de la función administrativa las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a cada uno de esos esos órganos y entes y algo que quiero que le suene exactamente con su terminología exacta la competencia y las desviaciones de las competencias aunque suena como que fuese algo irregular no se trata de eso sino las desviaciones de la competencia son la forma en que un órgano que tiene atribuida ciertas competencias puede asignarle transferirle temporal o permanentemente a otro dentro de los parámetros de la legalidad las competencias que estaban asumidas a él eso se llama las desviaciones de las competencias y sobre eso pues vamos a reflexionar bastante y dentro de esas competencias dentro de esas desviaciones de las competencias está conferida la descentralización y la desconcentración desde el punto de vista tradicional y algo que debemos considerar de acuerdo a la estructura del estado venezolano y a la naturaleza de nuestra democracia que es la participación ciudadana si estamos frente a un sistema democrático de democracia participativa y por último vamos a hacer una revisión también de un procedimiento muy importante ya no tan en boga que en algún momento se utilizó mucho y se utilizó mal en el estado venezolano que es el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública y social pero bueno este es el primer el primer abre bocas la primera invitación a lo que vamos a desarrollar y pues ya en oportunidades posteriores vamos a hablar con mayor amplitud quisiera decirles que como un aspecto fundamental que las actividades que vamos a realizar en plataforma yo lo puse allí en la plataforma pero sería bueno repetirlo deben ser presentadas en formato pdf y quisiera decirles que para comunicarse conmigo por cualquier cualquier eventualidad cualquier requerimiento cualquier duda que tengan relacionadas con las asignaturas pues me pueden llamar al número 0424 757 3750 o por mensajería también de telegram a ese mismo número muchas gracias estimados participantes participantes